El lanzamiento negoció la transferencia bien cerca de la zona, va rumbo a la primera base. El lanzamiento, Batazo de Fly, altísimo, inofensivo, la pidió el Intermedista. Ahí está Iván Castillo. Bueno, Batazo lento, peligroso, entra el Intermedista primera rápidamente. Bueno, Batazo por tercera, recogió allá profundo el disparo, out por la vía 5-3. Bueno, Batazo bien colocadito, se tiró allá en el Intermedista. Ladió para segunda, no hay tiro, la cuarta mala transferencia, señores. El lanzamiento, Batazo por tercera, va por segunda, hay un out. Ahí está fácil, y a la goma le tiró. Bueno, la línea hacia el Jardín Central, hacia adelante, se tiró. Y la captura allá. El lanzamiento, Batazo, Machucón, de frente al plato, fuerza la jugada en el home play, doctor. Bueno, para dos, señores. A segunda, una otra primera, doble matanza. O sea, no, ya en la tarde. Bueno, Batazo ya la midió, allá el Jardinero Central, Mesa, y ahí está el tercero de la entrada. Amigo, el lanzamiento, Batazo rutinario, recogió limpiamente Mercedes y por la vía 4-3, Cacao. El lanzamiento, la línea de frente, allá viene a toda máquina, la biófica. Cada 58. Bueno, el Batazo, fue de shortbound. Fue de shortbound. Ahí han atrapado, se movió, lo tocaron y está forzado por el corredor de segunda. Ese proceso para saber, bueno, el disparo a primer atrapado ahí, entre primera y segunda. Pero ya, Moisés Sierra había sido electrocutado aquí en el home play. Bueno, la línea de cañonazo a la banda derecha, reacción escogidista aquí. Ya la temporada ha pasado. Bueno, se coló aquí Andrés Ticordero. Bueno, y un disparo rápido ahora, segunda a seis. Bueno, Batazo corto hacia el left heel. Un blooper ahí, cayó de hit. Ahora, le tiró. Batazo de fly al left heel, parado allá, el jardinero izquierdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!